Hemos llegado a Hialeah, la zona industrial muy cerquita de Miami, para conocer la historia de Walter Elías, un peruano que salió de su país con apenas 18 años y se demoró tres meses en llegar a los Estados Unidos. Cruzó la frontera con un coyote y cuando llegó a California, su familia le dijo que no se podía quedar con ellos. Pero eso, dejo de ser un obstáculo, se convirtió en una motivación. Luego de mucho trabajo y sacrificio, no solamente en California, sino también aquí en Florida, Walter Elías es el único peruano que tiene una empresa de telecomunicaciones tan grande como la que vamos a conocer en un capítulo más de Yo la hice. Juan Pablo, antes de que me atropelle el camión, vamos a conocer a Walter. Mira la cantidad de camionetas que tiene. ¡Guau! ¡Mira! ¡Un montón! ¡Guau! ¡Mira la autista! ¡Walter! ¿Está Walter? ¡Ahí está Walter! ¡Mira! ¡Mi hermano! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué gusto! Sí, acá, tú sabes. ¿Trabajando? Trabajando como siempre y recibiéndote acá en la compañía donde hacemos todas las operaciones de telecomunicaciones en todo Estados Unidos. ¡Qué bueno! Esta es tu base. ¿Y estas camionetas son parte de tu flota? Parte de la flota. Prácticamente acá lo que hacemos es preparar los camiones y ver a dónde los vamos a mandar. Ya sea a Atlanta, a California, a Houston, donde requiera la demanda y nos pidan más técnicos. Oye, ¿y este camión? ¿Este camión está bonito? Este camión es este... Para llevar la escalera, ¿no? Para llevar la escalera y para hacer los contratos. ¡Ah! Ok, ok, ok. Claro, con este llegas y ya yo quiero trabajar con él. Claro, exactamente. Para llamar un poquito la atención y ver que hay seriedad. ¿Cuántas camionetas tiene, más o menos? A ver, en aproximado ya estamos entrando a las 250 camionetas. ¿250 camionetas? Y están en todos los estados. Estamos en Houston, California, Atlanta, toda la Florida. ¡Guau! ¿Y todas son tuyas o las alquilas? No, todas son propiedades de la compañía que hemos ido adquiriendo poco a poco. Dependiendo de la demanda, Matías, prácticamente, tú sabes. Más técnicos, más piden, entonces tenemos que adquirir los camiones para poderle dar a los técnicos y puedan salir a hacer las instalaciones. Ya sabemos dónde podemos tener auto cuando vienes. Claro, en vez de alquilar, nos pesta una camioneta, pues claro. A ver, mi hermano, cuéntame. ¿En qué año llegaste a Estados Unidos y por qué? Bueno, llegué en el año 89. Se dio la oportunidad de poder venir por mi madre, que trabajó duro allá en Perú y me dio la oportunidad. Me dijo, hijo, parece que acá en Perú no vas a hacer nada. La típica de las mamás, ¿no? Más es el problema que vas a tener acá de lo que vas a salir adelante. Salí prácticamente a los 18 años, se puede decir. Jovencito. Sí, estando en la universidad. Y estaba en la rama de administración de empresas. Ya. Siempre me gustaba ser militar. Postulé a la Fuerza Aérea, a la Escuela de Oficiales en Chorrillo, en Las Palmas, y también postulé a la PIP. Ya, también quería ser policía, investigación. También quería ser policía. Ya, ¿y qué pasó? ¿No entraste en ninguna? No, tú sabes que todo allá es vara, conexiones y todo eso, y no se pudo. Para eso ya estaba mi familia por acá. Ya. Entonces decidí, con la ayuda de mi mamá, me pude enviar. En esos tiempos no daban visa, ¿me entiendes? Era un poco difícil. Entonces salí con un grupo de personas allá de Perú. Ya. Éramos casi 27 personas que salieron. ¿Cuál fue la ruta que hicieron? Mi ruta era Lima hasta Tumbes. Ya. Volando. De Tumbes cruzamos Aguas Verdes a Ecuador. De Ecuador salí a San Andrés, Colombia. Colombia. ¿Eso fue en bus? No, en vuelos. En vuelos también. Vuelo hasta Colombia. Y de Colombia volamos de San Andrés a Guatemala. Ya. Y parece que ahí hubo cambio en ese tiempo de los gobiernos. Ya todas las conexiones se perdieron. Y ahí es donde se retrasó el viaje que estaba pronosticado para una semana. Ya. De lo cual, no sé, casi nos llevamos tres meses. ¿Tres meses? ¿Te quedaste en Guatemala? No, tres meses entre Guatemala y México. ¡Guau! ¿Y qué hacía durante esos tres meses? Bueno, estar ahí de casa en casa, buscando las conexiones correctas para poder seguir avanzando y llegar hasta Estados Unidos, que era la frontera de Tijuana con San Isidro. Pero tenías 18 años nada más. 18 años. ¿Y qué sentías tú, un jovencito de 18 años, en esa situación? Bueno, era un reto, un aprendizaje. Creo que todo, yo pienso que es un proceso de aprendizaje. Me hizo ver que todo no es fácil en esta vida. Y pude llegar, ¿no? Me acudí con un grupo de personas, primero a San Diego. De ahí nos llevaron un vuelo de San Diego a San Francisco. Fue mi primera ciudad que llegué. ¡Guau! Llegué a San Francisco en el 89. Con una amiga que, parte de eso, fue mi ayuda para poder estar allá y apoyarme. Su mamá, que se llama Dora Castillo. Que, por cierto, le quiero dar un saludo, que ayer fue su nomástico. Y la saludé, fue una persona que me recibió en su casa, me dio... ¿Dora Castillo? Dora Castillo. Y vine con su hija que se llama Gisela Castillo. Pero tú mencionabas ahorita hace unos minutos que tenía familia acá. ¿Por qué no llegaste a donde tu familia? Porque no se había planificado, no se le había dejado saber, como dice, la familia. Ya. Entonces, ¿qué haces acá? Como se... Estando... Fue un poco difícil, Matías, entender. Y, bueno, ahí esta persona, un motivo, Dora Castillo. ¿Y dónde la conocías tú, a Dora Castillo? Bueno, la conocí por un medio, porque yo cuidé a su hija todo el viaje. Su hija... ¡Guau! Su hija salió con tres meses de embarazo. Y hoy ya casi va a dar a luz a los siete meses. Y tú, mira, con 18 años fuiste como una especie de protector para ella. Para ella y casi todo el grupo. Porque mi tío en ese tiempo tenía la agencia de viajes, Raúl Elías. Ya. Y por el medio de él se conseguían los tickets, los pasajes, para poder seguir avanzando. O sea, tú eres como una especie de intermediario entre la agencia. Y al final, las personas que nos sacaron de Lima, se contactaban conmigo, me mandaban el dinero. Desde ahí, yo creo que tenía responsabilidad. ¡Guau! ¡Pero claro! Aprendí cómo se llama ser líder. Si estás en Florida y necesitas enviar dinero a Perú, te quiero presentar a Mandadito. El método más rápido y seguro, con todo el respaldo del BCP. Por ejemplo, a mi primo Beto, hace tiempo que le debo un buen chifa. Y ya me lo está pidiendo. Entro a Mandadito, pongo el monto, envío y listo. Beto recibió su Mandadito y se compró su chifita. ¡Provecho, Beto! Mandadito es súper fácil de usar. Haces tu registro. Una vez registrado, ya puedes empezar a elegir tus montos y enviar mandaditos. En 30 minutos, tu dinero desde Florida ya está en Perú. Nadie más que tú y el BCP participan de esta operación. Por eso, es un método súper seguro. ¿Qué esperas para empezar a utilizar Mandadito? Ven, Juan Pablo, vamos a conocer la oficina de Walter Elias. Empezar yo. Claro. ¿Qué cosa? Empezar yo. ¿Qué tiene que ver el almuerzo acá? Estamos yendo a conocer la oficina. ¿Señor, compañeras? Gracias, gracias. Gracias. ECC Group. ECC significa Empire Cable Communication. Es la compañía que hoy día está saliendo adelante. Es la compañía que mi hijo la está dirigiendo, la está manejando y fue la que él prácticamente creó. La mía era WCC, Walter Cable Communication. De la que hemos sustituido con el nombre este ahora, hoy en día. Ah, buenazo. Juan Pablo, mira tú que estás. Toma. Toma, toma, toma. Vamos, mate. Gracias. A ver. Bueno, acá te presento a Nicole. ¿Qué es mi hija? Hola, tu hija. Mira, su hija está acá. Hola. Hola, Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Hola, Nicole. Nicole está ahorita aprendiendo todas las ramas. Es prácticamente viendo el funcionamiento, en dónde se necesitan técnicos, los sistemas que están pidiendo más técnicos. Entonces ella se encarga de coordinar con los managers para poder enviar los técnicos a la ciudad que corresponde. Como ya está aprendiendo al lado de tu padre y espero que aprenda lo mejor. ¿Qué tal trabajar con mi papá? Bien, me encanta ayudar a mi papá y su negocio. ¿Sí? Y mi hermano, sí. Ah, ok. ¿Lo reniega mucho el papá? Alguna vez sí, pero por lo menos sí. Es parte de él. Es parte, es parte, ¿no? Es parte del negocio, sí. Ah, está bien. Perfecto, muy bien. Así se aprende, así se aprende, es verdad. Bueno, ya estás acá, llegaste. ¿Y qué es lo primero que empezaste a hacer? Bueno, comencé a buscar, como cualquier persona, no trabajo, sin inglés, sin papeles. Es difícil. Bueno, ahora es difícil más, ¿no? Pero antiguamente también era difícil porque no te puedes comunicar y siempre te piden los documentos. Siempre lo han pedido. Y en ese tiempo tocábamos las puertas, ya sea para trabajar en un McDonald's o repartir periódicos. Era lo más cercano que podías buscar un trabajo rápido. Y no se dio. Entré a una pastelería donde hacía decoraciones de pasteles. Ya. De ahí brinqué al post office. Hace tiempo ya tenía papeles. Y cuando salgo del post office a hacer muchas cosas, donde decido tener mi restaurante. ¿Pusiste tu restaurante? Claro, que se llamaba Los Dos Compadres. ¿Los Dos Compadres? Sí, yo y mi padre. Ya. Éramos Los Dos Compadres. Ajá. De lo cual lo abrimos más o menos en el 95. Ya. Y hasta el 98. Pero parece que yo tampoco estaba preparado para el restaurante. Porque realmente es dedicación. Hay que estar siempre encima de todas las cosas. Y no lo tomé, ¿cómo se puede decir tan en serio? Con la seriedad del caso. Con la seriedad del caso. Y entonces yo y mi padre hablando decidimos venderlo. Ya. Pero en el transcurso de tener mi restaurante conozco a una persona que se llama Nelson Sestoni. Que es la persona que fue el padrino de mi hijo. Y me introdujo en la telecomunicación lo que es el cable. Ya. Lo que hoy en día hago. Ya más o menos estamos hablando casi 27, 28 años. Bueno, empecé de técnico. Ya. Salía con otra persona a ver cómo eran las instalaciones. Esta compañía era un contratista, como decir, telefónica del Perú, Claro, Direct TV. Entonces le prestaban los servicios. Nosotros íbamos a las casas de los customers. ¿A instalar? A instalar la televisión, la internet, el teléfono, lo que lo solicitaba el customer. O sea, eres un técnico. Eres un técnico. Ya. Y así estuve de técnico. ¿Cuánto tiempo estuviste de técnico? Básicamente estuve técnico como dos, tres años. La cual entrené muchos, se puede decir, paisanos míos en el cable, en California. Y de técnico brinqué a supervisor. Aprendí todo lo que era supervisor. Y como siempre tenía esa hambre de crecer y salir adelante. Debería ser manager. Ya. Y me proyectaba siempre a tener mi compañía. ¿Ya te gustaba el tema de las tele? ¿Ya sabías que por ahí era? Por ahí era algo que es estresante, no te miento. Es mucha responsabilidad, tanto con los empleados, tanto como los customers. Y es un día a día intenso. Entonces, yo siempre me preparaba. Porque en mi mente era tener algo mío. ¿Y cómo te preparabas? ¿Cómo dices que te preparabas? En el sentido de trabajar muchas horas. O sea, que no me... Que no... Porque cuando tú tienes un negocio, tienes que darlo al máximo. Tienes que ser el primero y el último que te vas. Eso es lo que yo hacía. No era mi negocio, pero lo sentía como que era mío. Entonces... Estabas comprometido. Comprometido 100% en el cable. Entonces, me levantaba temprano a las 5 o 6 de la mañana. Y no llegaba a mi casa hasta las 10 de la noche. Entonces, trabajaba casi 14, 16 horas. Y hasta el mismo dueño me decía, eh, necesito que ya te vayas muchas horas. Y yo, no, no, no te preocupes. No me vas a pagar más. ¿Dónde se cargó? A veces piensan así, ¿no? ¿Y Anca? ¿Y Anca es la que... La agarramos en el teléfono. ¿Cómo estás, Bianca? ¿Todo bien? ¿Y Anca es la que se encarga de todo lo que es payroll? Ella es la que se encarga... ¡Ah, contigo es! ¿Te vas a subir ahí? ¿Te vas a dar una nota por aquí? ¿Ella es, entonces? ¿Por qué probamos los expenses? ¡Todo, todo! ¡Todo! Mi mejor amiga, entonces, va a ser Bianca. Bueno, ella hoy en día desempeña un papel muy importante en el sentido porque ella tiene que estar cerciorada que a nadie le falte el pago semana a semana. Bueno, y es una tremenda persona de gran ayuda en la compañía y tengo un placer de trabajar al lado de ella. Es una chica muy disciplinada y pone al 100% toda su dedicación en la compañía. ¿Tú también pagas cuando hacen los reportajes también les pagas? Bueno, mira, pues hemos llegado a un acuerdo. ¡Déjame después! ¡No nos vienes que me llame! ¡Tienes que me llame por aquí! ¡Un placer! ¡Gracias! Entonces, ya te empapaste del tema. Sabías perfectamente, como tú dices, lo bueno, lo malo y lo feo del tema del cable. ¿Y en cuánto tiempo ya decides tú poner tu negocio? Bueno, decidí mucho tiempo. Se daban, pero en California las leyes son muy estrictas. Piden mucho las licencias, los seguros, todo, para poder agarrar un contrato. Entonces, ya tratando dos veces que lo hice, no me resultó. Entonces dije, voy a tener que salir. Entonces, decidí salir de California. ¿Ya? Y empezar una nueva vida acá, en Miami. ¡Guau! Entonces llegué acá a Miami como llegué en el 89. Sin nadie. ¿Sin nada? Sin nada. Con una mochila llena de sueños, de crecer y salir adelante, pero más seguro que nunca, ¿no? Toqué puertas como manager y el sueldo no era lo mismo de California. Menos acá. Menos, mucho menos, casi la mitad. ¡Guau! Y entonces dije, no, para que me conozcan y sepan quién soy yo en el cable, abrí mi camioneta, que la traje de California, que estaba toda equipada, y dije, empezar de nuevo. Y dije, dame la aplicación que voy a empezar a ser técnico. ¿Estás seguro que no quieres ser ni supervisor ni más? No, técnico. ¿Y qué fue el plan? De ser técnico era para que la gente que estuviera alrededor me conociera y supiera que yo estaba haciendo cable. Que eras el mejor. Que no era de escritorio, como muchos son a veces. Llega a un puesto y solamente para dirigir, pero nunca han estado en el campo, en el field. Entonces dije, yo voy al field acá. Y fueron semanas duras. Trabajar acá en Miami, especialmente con el calor. Con el calor. Desde que sale ya estás... Siendo manager dijiste, no, yo voy a ser técnico. Técnico. ¿Ya? Y eso fue el proceso que comencé a aprender el área a la gente. Bueno, acá tenemos, como se puede decir, mi asistenta en mi brazo derecho. Pero no habla español, entiende poquito español. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Es Cristina. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. So cute. Prácticamente ella es la que mis ojos, cuando no estoy, se encarga de ver que todo está en orden. En cuestión de los camiones, los técnicos, viajes, cosas pendientes, viles. Todo. Todo, básicamente la compañía, como te digo, que es mi asistenta en mis ojos. Y con ella nos entendemos, nos conocemos desde que llegué acá y ahora es parte de... Ah, guau. Sí, sí, ella trabajaba en una compañía y yo era técnico. Si te parezca mentira, ella era mi dispatch, la que me daba los trabajos. Ella te despachaba a ti. No, ella me daba los trabajos, me asignaba y hoy en día ahora es parte de la compañía mía. Qué duelo. Entonces tenemos, como te puedo decir, una historia de que llegué a Miami con ella. Por eso la aprecio mucho. Es un... Mis ojos y tremendo trabajo que hace para mí. Oh, nice. Congratulations. Congratulations. What do you mean you? You know? That is what it is. You gotta start somewhere, no? Soy Rosa Escobar de Jaime. En el año 1987, con mi esposo Salomón, decidimos poner un restaurante peruano en California. Bienvenidos al Pollo Inca. Nuestro sello es el emblemático Pollo a la Brasa Peruano. Por eso le rendimos honor en el nombre del restaurante. El Pollo Inca en este pedacito del Perú, que todos añoramos cuando estamos en el extranjero. Y también en nuestra carta de bienvenida al resto del mundo, que nos visita día y día. Y se deleita con otros platos. Lomo saltado, ceviche, anticuchos, papa a la huancaina y todos esos riquísimos manjares que han hecho de la comida peruana la mejor del mundo. Los espero aquí en mi local de Rolling Hills Stakes de la ciudad de Palo Verdes, con los brazos abiertos en mi querido Pollo Inca. Empecé como técnico, después ya vieron cómo era yo de técnico, me ofrecieron de supervisor hasta que llegué de manager. En ese tiempo que estoy de manager, vino un amigo que yo le enseñé el cable en California. Y se llama Guillermo y se apellida como yo, Elías, pero él es brasileño. Un amigo que lo conocí en el 2000 en California, Guillermo fue la persona que viene acá por medio de un contrato. Y me llama y me dice, Walter, te quiero ayudar, no quieres venir a trabajar conmigo, quiero recompensarte lo que tú hiciste conmigo en el cable en California. Le digo, no, pero trabajar de vuelta, yo estoy acá y además, si me quieres ayudar a salir adelante, le digo, dame un contrato de tu compañía. Y él me mira, me dice, ¿estás seguro? ¿Estás preparado? Le digo, sí, siempre he estado preparado. Así que me dice, déjame hablar con los altos directivos. Y lo hizo y al tercer día me llama, me dice, ¿cuándo estás listo? ¿Cuándo empiezas? Y dije, guau, se abrieron las puertas. Y ahí es donde empiezo, entonces comienzo las llamadas, las averiguaciones. Y ahí es donde realmente arranco como compañía en Miami. Empiezo con 10 personas y porque es difícil, porque tienes que esperar el pago. ¿Para pagarle a tu personal? Para pagarle a mi personal, pero eso demora de 3, 4 semanas. Pero el personal no espera, tienes que pagarle a la primera o segunda semana. ¿Y la plata? ¿De dónde la sacabas? Fueron ahorros que tuve y aparte me ayudó también mi familia, mi padre, otra persona que me ayudó bastante. Y así pude conseguir. Se apostaron por ti también, se confiaban en que tú estabas haciendo bien las cosas. Claro, entonces ya empecé, yo mismo trabajaba, yo era el supervisor, yo era el manager. Tú eras todo, el secretario. El secretario, los mil oficios los hice ahí porque era como te puedo decir tu cría, tu bebé. Lo que habías estado esperando tanto, el tener tu propio negocio. Mi propio negocio y así se fueron dando las cosas. Mi amigo Guillermo estaba muy contento con lo que estaba haciendo, con la compañía que había traído. Que eran toda la gente que había conocido acá realmente en Miami. Empecé con 10, después llegué a 20, 30, 40. Y después me dice, oye, vamos a comenzar ahora a salir para otro lado. Y ahí es donde regreso por la puerta grande a California con técnicos de Miami, los cuales los mando allá a California. Y comienzo a rentar apartamentos y ellos se quedan ahí en los apartamentos. Porque allá la mano de obra y conseguir buenos técnicos cuesta en California. Entonces todos los sacaba de Miami, los entrenaba. ¿Y los llevabas para allá? Los llevaba para allá. Llegué a California, me dice de vuelta mi amigo Guillermo y me dice, oye, ¿estás listo para Houston? Vamos para Houston. Comencé a sacar para Houston. Y hoy en día estamos como más o menos en 10, 12 ciudades. ¡Wow! ¡Qué increíble! Somos alrededor más de 400 empleados que tengo hoy en día. ¡Qué increíble! En Estados Unidos. Y bastantes ubicaciones. Pero la base mía es Miami. Miami. Y cuéntale a la gente un poco, ¿qué es lo que hace tu empresa? Para que el que no está muy familiarizado lo pueda entender. Bueno, nosotros recibimos todas las citas, los nuevos costumers que tiene Concast. Que es Xfinity acá, la compañía de cable oficial. Creo que Xfinity está en 40 estados. Y de los cuales me piden cuántos empleados necesitan como contratistas. Ya. Entonces todos los días van los empleados, recogen los equipos a la warehouse. De ahí salen y comienzan a ir por citas que ya tienen ellos. Que Conca nos prohíbe a nosotros la cifra. Un promedio que hace de instalaciones de 6, 8, a veces 10 casas cada técnico mío. ¿Un montón? Un montón. Juan Pablo, mira, está llegando una grúa. ¿Qué está pasando aquí igual? A ver, cuéntanos. Bueno, normalmente mandamos a traer los camiones. Camiones que necesitan mantenimiento. Ya. Por eso tenemos nuestra propia grúa. Y podemos mover los camiones y recoger donde realmente ocupe el servicio. Ah, esta grúa es tuya. Esta grúa es mía. Y tengo la facilidad de las 24 horas de traer cualquier camión que esté malogrado. O sea, haya quedado en la calle. Prácticamente ellos son responsables de ir a recogerlo. Tengo mis propios mecánicos. Por eso tengo hasta un taller para poder arreglar todo el flip. A ver, vamos a ver. Ahí están. Todos tus mecánicos acá. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Este tiene cara de peruano. El perucho. Tiene cara de peruano. Este, Matías. De barrio salto. Este salió fugado de barrio salto y cinco esquinas. Ay, ay, ay. ¿Hace cuánto que vives acá? Un año y medio. Ah, reciencito. ¿Y qué tal? Sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu chamba acá? Mecánica. ¿Mecánica acá? Sí. Ah, está bien, está bien. Este es cara de traviesa, tiene, ¿no? Es cara de traviesa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Todo bien, Orlando. Orlando. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto que chamba has acá? Un año y pico. Un año y cinco meses, por ahí, más o menos. ¿Cómo se porta el peruano? No, bien, bien. Bien trabajador, buena onda. ¿Se porta bien? Sí, sí. Es cara de bravo, tiene. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un año y cuatro meses que llegué. Mira, yo no le pregunto y él ya solito responde. Es práctico, es práctico. ¿Hace un año y cuatro meses llegaste de Cuba? Sí, de Cuba, ahí. Llevamos el país de la gloria, de las oportunidades. Ajá, y se te están dando las oportunidades. Sí, 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 coño, sí. Me están ayudando, me han ayudado. ¡Qué bueno, Pipo! Es una gran persona, ayúdala. Eso. Sí, ayuda a la gente. Qué bueno. Este es el tipo de... Ah, ya, estos son los bravos, estos son los bravos. Y ahí está el mecánico oficial. A ver, estamos con su polito. Hola, Ernesto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, él se encarga de revisar, certificar todos los camiones. Ah, ok. Y cuando mandamos a otras áreas, como sea afuera de la Florida, estar seguro que le hagan el mantenimiento, que tenga todo, llantas, frenos, todo, para que así no estén padeciendo los camiones. O sea, tú eres el hombre acá. Sí, aquí, en este departamento de Manalga. Ah, ok. ¿Cuántos carros más o menos te llegan al día? Al día puede variar de cuatro, puede ser seis, puede ser dos. O sea, depende cómo ellos se aporten los carros. Claro. Tienes que manejar bien también, pero... ¿Y qué sientes cuando miras para atrás? Todo lo que me has contado, tres meses deambulando entre México y Guatemala, y de pronto... ¿Yo? Ahora tienes todo lo que me estás diciendo. Sí, mira, me siento como una persona realizada y siempre, como te digo, perfil bajo y ayudando a mucha gente, porque todos pensamos que tenemos una oportunidad. Yo le he dicho a todos mis empleados, este trabajo y este tipo de negocio es para todos y el que quiere crecer sale adelante. He ayudado a muchas personas. Hoy en día tienen su compañía. Sé porque sé los sueños que tiene cada uno de poder crecer, salir adelante. Y tú ves a la persona que cuando se cancha, quiere aprender, quiere salir. Y he podido ayudar como unas cinco o seis personas a tener su propia compañía hoy en día. Me siento orgulloso y que sigan mi ejemplo. Sí, es un sueño, como se dice, el sueño americano hecho realidad, de lo cual me permite poder ayudar a mi familia, a mis padres que están vivos, a mi mamá Norma, a mi papá Carlos, y a mis hermanos. Pero hoy en día estoy tratando de enfocarme en mi hijo, ¿me entiendes? Hoy en día Junior, Walter Junior, que está tomando las riendas. Ya. Y yo tratar de visualizar otros proyectos que pueda haber. De lo cual estoy ahorita viendo y sigo en lo que es realtor. Ya. Hoy compro propiedades, porque no hay que poner todo uno solo a canasta, hay que estar viendo. Diversificándose. Diversificándose. Ya. O sea, también tienes casas, departamentos. Sí, tengo muchos apartamentos acá en Kenland, que los rento. Y he comprado mi propio, tú sabes, edificio para poder abrir la compañía. Y tener un parking grande, donde pueda poner las camionetas, porque son más de 250 camionetas que están en todo Estados Unidos. O sea, ahora tienes un edificio propio. Tengo un edificio, mi oficina propia. Y tengo también una yarda donde guardo todos los vehículos. Ya. Gracias a Dios se ha ido dando, pensando siempre, ¿no? No rentar, tener lo tuyo mismo. Si estás en Florida y necesitas enviar dinero a Perú, te quiero presentar a Mandadito, el método más rápido y seguro con todo el respaldo del BCP. A mi tío Lucho le falta un empujoncito para comprar su primer auto. Entro a Mandadito, pongo el monto, envío y listo. Lucho recibió su Mandadito y ahora goza con su carro nuevo. Mandadito es súper fácil de usar. Haces tu registro. Una vez registrado, ya puedes empezar a elegir tus montos y enviar Mandaditos. En 30 minutos, tu dinero desde Florida ya está en Perú. Nadie más que tú y el BCP participan de esta operación. Por eso, es un método súper seguro. ¿Qué esperas para empezar a utilizar? Mandadito. Mandadito, y creo que duermo. Es el sitio donde me da las ideas y las decisiones que tomar para poder ser sucesivo. Realmente ha sido un trabajo como tío Matías. Pardo, bastante dedicación y tiempo que le he dedicado a esta compañía. Gracias a Dios tuve los resultados y me siento muy contento de ser uno de los peruanos que puedan salir en este país. Se nota que tienes mucha chamba acá, ¿no? Mira la cantilla con mi juguete y una réplica de lo que está afuera. Ah, mira, ahí está. Quédanos con eso. Ya que no tenemos ese, nos quedamos con ese. Llevaré. Este. Y hoy, por hoy, teniendo todo lo que tienes, es indiscutible el éxito. Pero, en algún momento, cuando recién llegaste, pensaste en regresarte a Perú y decir, ¿qué hago acá? No hablo el idioma. No me contrata nadie. ¿Pensaste en volver a Perú? Sí. Volvé. Cuando llegué, te digo, a San Francisco. Y no se dio las cosas. Claro. Te cerraron la puerta en la cara, prácticamente. Y a mi mamá, Norma, le digo, mamá, mira, esto está pasando. Y, ¿sabes qué? He decidido regresar. Y lo primero que me dijo mi madre, si te regresas, acá no tienes casa. Y yo dije, no tengo casa acá. No tengo casa acá. Ya no tengo casa en Perú. Y dije, guau. Yo creo que, bueno, pues te hice, ya me quedó otra opción, quedar acá y seguir. Y eso fue, una cosa que nunca voy a olvidar, que siempre te quedan marcado en tu vida y lo que me dio, ¿no? Las fuerzas para estar hoy en día y salir adelante. Y finalmente, ¿qué consejo le quieres dar tú a una persona que la quiere hacer, que quiere emprender? Bueno, yo sé que hoy en día no es nada, nada fácil. Hay que, la perseverancia, creo que es la llave del éxito, insistir, insistir. Se te cierran diez, cien puertas, pero siempre va a haber una puerta abierta. y pienso que hay que aprovecharla y darla al máximo, que luchen por sus sueños, que todos, porque al menos llegamos a este país, llegamos con un sueño y a veces nos topamos con cosas que no teníamos idea de lo que venía. pero es el aprendizaje, siento yo, de la vida, cómo te da, que todo no es fácil en esta vida y para que lo sepas valorar tiene que costarte un sacrificio, algo que, para que tú lo puedas, te digo, conservar y seguir creciendo, ¿no? en el camino correcto. Oye, Walter, en verdad, muchísimas gracias por contar tu historia, la hemos pasado increíble, siempre es bueno escuchar este tipo de historias inspiradoras, de lucha, de sacrificio y, bueno, tú eres una clara muestra de que justamente con eso se puede llegar lejos. Gracias, de verdad. Sí, gracias, Matías, por tu tiempo, por compartir esta historia que sirva de ejemplo para todos los peruanos y, bueno, para todos los latinos y, una vez más, acá estamos, tú sabes, para servirte y todo y tirarte, tú sabes, ¿en agradecimiento? ¿en agradecimiento? No, no, déjame, no, 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 gracias. ¿Y para Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo, como el presupuesto no está dada para tanto, entonces le he traído un lindo regalo acá, Juan Pablo. Ah, no, no, Juan Pablo. Bueno, algo se hago, Juan Pablo, pero bueno, te llevas de recuerdo, Juan Pablo. Bueno, Walter, yo me voy a mi carro, gracias, gracias, cuídate, gracias, gracias. espectacular esto. Papá, no sé cómo se abre un Lamborghini. Acá está. No, ya no, ya sí, ya aprendí, ya aprendí. Guau. Juan Pablo, con la R de rápido, ¿es seguro? Guau, qué bonito está esto, Juan Pablo, me encanta. Guau. Bueno, listo. chau, nos vemos, gracias por todo. Me voy, ¿ah? Chau, gente. Gracias, Walter. Lo máximo, Walter, voy a poner mi cinturón. gente, y un bequito, no se olviden de suscribirse a mi canal Matías Brivio Oficial para conocer más historias como estas en Yo la hice. Chau, chau. Chau, 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 ¡Gracias!